Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pool Gas. Hoy tenemos una batalla espectacular, nada más. Señores, queda en hilo con su poderosa Duke 790. Viene a enfrentarse a alguien que dice ganarle al señor Diego con una GSX-S 750. Hoy solamente aquí en Pool Gas. Bueno, vamos a batalla, señores. Nos fuimos, nos fuimos a batalla. Por aquí el retador está nada más, Diego, con su GSX-S. ¿Qué dice, Dieguito? ¿Bien o qué? Bien. ¿Cómo la veo hoy? Dura, m***. Dura, m***. Dura, pero pues vamos a darle la batalla, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que esa vaina tiene control de yo no sé qué m*** y que no sé qué m***. Ah, mentira, es una excelente máquina, m***. Pues vamos a mirar, vamos a darle un poquito de pelea, pero pues ya sabemos el resultado. No j***, ¿ya se rindió? No, mentira no. Aunque sea a corra, pues, este m*** se le puede motorear. J***, j***, j***. ¡Ivan y lo vieron que es el champion! Invencible en todos sus cilindrajes. Le ha ganado hasta una MT-09 usted. Fue una batalla dura. Pero este man es piloto, no sé, y que se queja. Dieguito... Diego sale duro, sí, señor. Y sale para romperla. Dice que, ¿qué? Está con 50 kilómetros de esa moto. Sí, está despegando. Ya, sí, la está despegando, pero duro. ¿Cómo la ve? ¿Bien? Está difícil, Dieguito es piloto. Dieguito es piloto. Ok, entonces sale duro. Vamos a ver cómo le va a obir. Listo, muchachos. Casco y nos fuimos a batalla. Bueno, señor comisario, ¿cómo es esta batalla? Está buena, está buena esa batalla. Yo creería que pronto la Duke le sorprende. Es que Danilo saca muy bien esa moto. Pero Diego es un asesino. No, es que los dos son muy buenos pilotos. Esa carretera está muy buena. Por los pilotos que son, ya que uno sabe cómo candelean esos malditos en carretera, uno ya sabe que esos degenerados son magos, son magos. ¡Eso, pichurria, concentrado! Listo, Danilo. Vámonos, vamos, ¿lista? Ok, dron. ¡Venga, pues, el mío! GoPros, al pelo, GoPros. Estábamos todos listos. La primera batalla se va aquí en full gas. ¡No escucho las motos! ¡Ah, qué rico! ¡Nos vamos a batalla! Eso se llama no pensar en nadie. Vea cómo se fue Danilo de una. ¡Eche para atrás, eche para atrás! ¡Hay que meter primera! ¡Hay que meter primera! ¡No jodas! ¡De qué, de qué! ¡Los discos maricos! ¡Los discos maricos! ¡Vamos al trabajo y me regreso a ver si alcanzo para la cuarta. Yo creo que sí. ¡Háganle, háganle! Si algo la corremos un poquito. ¡Háganle! Pues cosas las que a la salida, ¿sí? Ok, dice, no hay problema. Dale, dale. ¡Ah, eso no vaya a trabajar! ¡Venga, le he dicho a chi, le he dicho a chi! ¡Ganó! ¡Ah, quién ganó! ¡A tan rabón! Voy a la salida yo. Se nos juega, chicas. Todo listo en la batalla el día de hoy. ¡Qué d***! ¡Sin tapabocas! Eso está muy bueno. ¡Eso está muy bueno, higüemadre! ¡Listo, señores! ¡Me escucho los motores! ¡En primera! ¡Los vamos a batalla! ¡Listo Danilo! ¡Listo y de aquí! ¡Todo primo! ¡Bien! ¡Listo! Oiga, le ganó la Duke, pero no por mucho, le cuento. ¡Bien, bien! ¿En movimiento? ¡Oh, y en movimiento! ¿Quiere movimiento? Sí, 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 sí. Ok. Este man quiere el movimiento de una vez. Entonces, atiendan al movimiento. Báganse al fondo y arrancan acá al lado mío. ¿Listo? ¡Señores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! Bien, acá los van a escuchar este sonido orgásmico. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! La educación ¿Qué pasó, quién ganó? Estuve muy reñida, pasaron casi iguales No grabé No estaba mirando ¿Era la Pulsar? Por allá pasaron ¿La Suzuki? ¡Ganó Suzuki! ¡Bien, bien! ¡Uy, se fueron de una para allá! ¡Bien, bien, bien! Están pero motivados que ni pararon Quiero más hambre ¿Listo? Drone Sí, señores Tres Dos Uno ¡Ya salieron igualitos! ¡Qué rico! ¡Uy, la Suzuki! ¡Qué velocidad tiene la Suzuki! ¡La Suzuki! ¡Bien! 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 ¡Óquita tan confiosa! ¡Que sea creativo! ¡Bien! ¡Ya desmentimos algo también de la 790 y que la GSX-S es una lenta! Que no sé que vais a poner con un MT-09 ¿En movimiento? En movimiento Está interesante I hay que decir, ¿quietos o La reina de los semáforos de la Duke 790? Sí, claro, es que el torque es brutal, lo que pasa es que ya digamos el cilindraje, los cilindros, solamente dos cilindros, pues es una moto que bota toda la potencia en las primeras revoluciones, y al final pues obviamente se va quedando porque es bicilíndrica. Ok, listo, entonces ya saben muchachos, no olviden suscribirse y darle like a este poderoso video señores, pues tuve una chima que le den like si o no, pues suscríbanse papá, hoy desde aquí y mañana de cualquier lugar del mundo, suerte pichurreas. Estamos aquí en vivo y ella no va a ir a trabajar, está incapacitada. Oiga, porque va con la pata así, se puede decir que el man estiró la pata. Dale, dale, tranquilo, dale, tranquilo, dale, dale, sin agüero, dale, en agro, contada. Pues vamos, vamos, bien, 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 bien.